Hola familia, soy Omar Oropeza y saludos desde mi búnker, bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre la guerra, Israel, Irán, el odio que hay contra Israel, el espíritu antisemita, globalmente. No solamente los vecinos de Israel ni los países musulmanes, sino todo el mundo está en contra de Israel. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Bienvenidos al podcast de Omar Oropeza. Aquí abordamos temas complejos y controversiales sin temor a decir lo que realmente pensamos. En nuestra sociedad actual hay muchos temas delicados que son tabú y que son difíciles de discutir sin ser juzgados. Nosotros, sin embargo, creemos que es importante hablar de todo, desde la política hasta la sexualidad y más allá. En este podcast hay conversaciones honestas e informadas, así como invitados especiales que nos hablarán de temas que son importantes para ellos también. Así que prepárate para una experiencia sin filtros, porque aquí hablamos de todo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Vamos! Estamos de regreso. Quieren destruir a Israel en su totalidad. Se habían detenido por un tiempo porque no tenían dinero. Ya tienen dinero. Porque los Estados Unidos les descongeló las cuentas bancarias. Tienen acceso a ese dinero. Y por esa razón han podido comprar misiles, comprar drones de Rusia y de China. Se está hablando sobre la potencia de Irán, la potencia nuclear de Irán. Irán ha comprado plutonium de Bolivia. Ha ido a Bolivia, ha comprado plutonium para crear bombas nucleares. Comenzó el bombardeo de Irán a Israel. Israel, hasta el momento, lo único que ha hecho es protegerse. Protegerse. Vamos a ver si hay un video. ¡Tá, aline! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Ey, olad, y, olad! ¡Alto! ¡Yoo, abuye! ¡Almecletim, almecletim! ¡Yumma! ¡Yoo, tá! ¡Khabatvidar! ¡No! ¡Tá, aline! ¡Ey, olad, y, olad, y, olad! ¡Alto! ¡Yoo, abuye! ¡Almecletim, almecletim! ¡Yumma! ¡Ya, tá! ¡Khabatvidar! ¡Tá, aline! ¡Ey, olad, y, olad, y, olad! Están las escenas, videos, hay muchos videos, muchos videos en las redes sociales, vamos a hablar sobre escatología, escatología, los que conocen o han leído la Biblia, el apocalipsis, y para los que no saben y nunca han leído, no tienen el conocimiento, todo lo que es los tiempos finales, todo es en base a Israel, todo, todo, todo es en base a Israel. Por eso es tan importante, tan importante, mantener nuestra vista sobre Israel. ¿Qué sucede con Israel? ¿Qué es lo que está pasando con Israel? Israel está diciendo que va a invadir y va a atacar fuertemente a Irán, por lo que ellos han hecho. Y cuando Israel dice, va a atacar, es cien veces más fuerte de lo que recibieron. Y así se han pasado toda la historia. Yo me voy a proteger, ahora voy a atacar, ahora me toca a mí protegerme, ahora voy a atacar, y es algo constante. Pero estamos viviendo en tiempos finales, en tiempos muy feos. Por eso es tan importante, mantengamos al tanto de lo que está sucediendo en esa zona, en Israel, porque estamos viendo el libro de Apocalipsis cumplirse delante de nuestros ojos. Se está cumpliendo, todo se está preparando como un rompecabezas. El libro de Apocalipsis no es en base a los Estados Unidos, no es en base a ningún otro país, sino que Israel. Israel y los países que rodean a Israel. Rusia, Rusia, China, Europa, Arabia Saudita, Turquía, Turquía, Irán, Irak, todos esos países musulmanes, musulmanes. Y es un odio globalmente, un espíritu antisemita, es algo espiritual. Aquí en Estados Unidos hay protestas, y protestas, y protestas pro-Palestina, en contra de Israel. El puente, el Golden Gate Bridge, en San Francisco, lo cerraron con protestas. Aquí en Washington D.C. hay protestas, en New York hay protestas, están cerrando las calles, los puentes, en Brooklyn Bridge. Protestas en contra de Israel y pro-Palestina. Familia, 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 estamos viviendo tiempos finales, tiempos finales. Mantengámonos orando, doblando rodillas y firmes sobre la roca. Maranata. Los quiero, un abrazo bien fuerte y que Dios les siga bendiciendo. Si le gusta este podcast, usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción. No se olviden de seguir a Omar Oropesa en las redes sociales, escuchar su podcast y música en las plataformas digitales y suscríbase a su canal de YouTube. Será de mucha bendición.